¿Sabes cuáles son los mejores alimentos para el calor? Te lo cuento. En primer lugar, es recomendable que evites comidas copiosas y muy pesadas. Mejor opta por comidas ligeras y de fácil digestión, como una ensalada de legumbres o de pasta o pescada. También te recomiendo que consumas frutas y verduras de temporada, especialmente si tienen alto contenido en agua, como por ejemplo la sandía, las fresas, las ciruelas, el tomate o el pepino. En la misma línea, te sugiero que alternes el consumo de agua con otras bebidas, como por ejemplo infusiones por sopas frías, gazpacho, zumos o yogures de frutas. Y recuerda mantener un buen estado de hidratación. Para ello, es fundamental que ingieras agua de forma constante y no esperes a tener sed para hacerlo. Se estima que al día debes ingerir unos 8 vasos de agua. Como has podido ver, la alimentación en época de canícula debe de ser variada y equilibrada. ¿Te gustaría ver más consejos sobre nutrición? Si es así, déjalo en comentarios.